¿Estás conectados a las 5 de la tarde? Está, lo dejamos ahí, las músicas también, buena parrandera, para que disfruten y estés a los músicos también y papiados. Bueno, la verdad, que como yo lo veo, con mucho gusto. Con mucho gusto. Exacto. ¿Cómo te vas a pasar? Bueno, parece que me vas a pasar. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.